Acá está, lo tengo acá, la entrevista que le iba a hacer a usted. Yo, prácticamente, ¿no? ¿Cuál es su aclaración? Que quería hacer sobre las versiones vertidas en la entrevista del señor Claudio. Todas esas preguntas yo le iba a hacer, pero usted me dijo que esté en una reunión, lo voy a volver a llamar, y yo le he llamado como cinco oportunidades. No contestó más y no se podía aclarar. Pero si usted quiere aclarar en este momento, acá está el señor. Ahora, si usted quiere dar más aclaraciones sobre este tema, yo lo espero. Lo hago en la entrevista, no tengo ningún problema. Lo único que quiero decirte, yo no hago a título personal. Yo cuando actúo, actúo. Cuando en una asamblea, la comunidad, por mayoría, aprueban. Eso actúo. No actúo. Yo no hago como Carlos Tomaya, esto voy a hacer, esto voy a hacer. No. No, no hago eso. Pues eso, las versiones que el señor Claudio vertió. A ver, te escucho, ¿cuál de? Dígame. Las versiones que ha sido vertido el señor Claudio ha sido de que en una oportunidad también se hizo, del proyecto que se hizo, Caminos Vecinales hasta de San José Medellano, que las carreteras, las cunetas, todas esas cosas, y hay plantaciones de espaldas que han sido dañadas. Y eso pasa por la comunidad de Saraica. Y el representante de eso es usted. Entonces, por eso el señor Claudio ha vertido en el programa sobre esos temas. Por eso le digo a usted. Yo soy transparente y le puse en la cinta del señor Claudio. Lo que vertió, usted le puede decir. ¿Dónde están las documentaciones? Las cosas. ¿Quién es documento? Entonces, yo soy un comunicador social que, si usted llega al estudio, me dice que quiero denunciar lo que está pasando, este atropello, yo tengo que sacar la ley. No he llamado, quizás averiguando números, quizás no he podido ubicarla a usted. Pero, luego usted se ha comunicado conmigo, después no sé por qué razones no ha querido ya conversar conmigo. Entonces, ¿qué puedo hacer? En este momento, estás al frente del señor Claudio, y pues, ¿podemos aclarar estos temas? Aclaremos entonces, estoy acá. Yo no tengo nada que esconder, ni nada que decir. Tengo la libertad de expresión, y lo puedo hacer en cualquier medio. Una autoridad, en el concepto, está en la obligación de hacer respetar todo lo que pasa en la comunidad. No estoy diciendo llanato. En este tema, nosotros, yo he planteado, así como he vertido en las plataformas de ATO TV, he planteado claramente mi denuncia pública frente a la carretera. ¿Qué está haciendo? Ahí está. ¿Qué está mamá? Bueno, bueno. El resultado de la carretera, ahí tenemos ahora como evidencia, ¿no? Hubo millones de inversiones, pero los resultados, ahí está. Ha dicho que no iba a haber cero polvo, tantas cosas, ¿no? En este mejoramiento de carretera, obviamente, conversando con el señor, el ingeniero, en entonces, no me acuerdo su nombre, ese señor, Santiago, Santiago, no, el apellido, bueno, no sé. Este hombre, a tanta insistencia de nosotros, los interesados, porque ya no tenemos autoridad, pues, hay que ser sincero, acá, al pueblo, la autoridad nos ha hecho respetar, o nos ha hecho respetar a nosotros, durante tres años, a ninguno de nosotros nos ha hecho respetar. Yo recorrí con una carta al mismo presidente Sagal, he tenido una respuesta de él, pero no le congresista, ni mucho menos de la señora Mirta Vázquez, ¿no? El Congreso, el Congreso, el Congreso, pues, yo lo quiero decir así, tajantemente, sobre el canal que estás hablando, el señor Santiago ha dicho que usted ha cobrado más de 60 mil soles, 65, creo, exactamente, por mano de obra de trabajo. Eso creo que usted puede aclararlo, eso no es un problema, usted lo puede aclarar, porque el señor ha dicho, le hemos dado al señor Carlos Tomaya, este, la obra de, de, para que trabaje por un monto de 60 y tantos, eso lo he hecho, entonces, usted puede aclarar algo, eso no es un problema. Ahora, este, en mi posición personal, que es muy diferente, de repente, a tu pensamiento, al pensamiento de cualquiera, simplemente yo voy acá, la autoridad es para que hay que respetar, pues, a la comunidad en general. Ahorita, de todas esas afectaciones que hemos tenido, yo tuve que pelear por mí, por mí, en el edificio, recién ha llegado una manguera que nos ha repuesto, eso no es justo, pues, conmigo ha hecho, y con el resto de la gente. Tanta gente que se llama a 14 planos, ¿en qué quedó eso? En algo, un proyecto millonario, con una impresión, usted ha sido testigo, usted es parte de toda esta reunión, con el consellero, este, Hugo Acosta, en su reunión, hemos planteado este, este tema de los problemas, pero ¿en qué quedó? Toda letra muerta, entonces, ¿para qué estamos como autoridad? Esto es para hacer cumplir, pero no se han dado los acuerdos, usted mismo lo está diciendo, pero no se ha cumplido, es tal, hay que también ser sinceros, acá no podemos decir que no se ha cumplido al 100%, ¿no? Creo que esa es materia de que usted lo aclare, si es cierto o no, el que pone en juego de repente esta danza es el señor Santiago, o la empresa, ¿no? Claro, exactamente sobre ese tema también ha venido la prefecta regional, Ayanaca, y usted no ha acudido, ¿no? A esa, a esa, a esa reunión que ha habido ahí, en su presencia, ¿no? Entonces, esos son puntos que realmente usted también, como presidente de la comunidad, está, tiene que estar a favor del pueblo, si algo está pasando acá, o si hay plantaciones, este, canales de regadío que se han, que se han malogrado, pues exigir a la empresa, pues, ¿no? Que realmente, eh, eh, reponga todos esos casos. Eso es lo que ha denunciado el señor Claudio. Yo te voy a decir, Claudio, cuando tú mencionas, eh, no se ha, no se ha, no se ha, ¿cómo se llama? Han hecho todo, no se ha reclamado, ¿no? A veces tenemos documentos nosotros que hemos reclamado. Yo no soy contratista directo del Estado, yo soy autoridad acá, y cuando hay una empresa que está empezando a trabajar, ahí tiene su residente, tiene su supervisor, y en este caso, el supervisor es el que tiene que hacer cumplir todo. Yo no tengo injerencia de hacer, decirle, oye, esto es así, esto es así. A mí, en ningún momento me ha dado ni un plano. Si le ha pedido, cuando estaba todavía el exalcalde, Serilo Galindo, le dijo, una copia, nunca nos dieron. Que vinieron con unos pagos de 30, 35 nuevos soles, y se ha hecho respetar, y en los inicios hemos estado contigo. Hemos hecho paro, ¿ya? Y ahora, que me dices del canal, del canal, el canal ha estado, pues, meses y meses, ha estado abandonado. Y cuando había una presión de muchos hermanos, dijeron, yo, yo dije, si no tienes capacidad, no tienes capacidad, quiero que me soluciones este canal, y si guían tal fecha, tal fecha, tal fecha, en uno de esos. No tienes capacidad, yo lo voy a hacer, pero me pagas por metro lineal. Eso es lo que se ha hecho. Ahora, lo que me dices, también, tú aclaras, el canal está mal ejecutado, que vaya pues hermano, si el concreto está mal, está mal hecho, no, como está el canal, ¿por qué no lo llevas, o sacas, o rompes el concreto, o llevas al laboratorio ese concreto? Si, si, no, o sea, que si, una cosa es fácil hablar, pero, veanlo pues, vaya, y con hechos, no solamente lanzar a una persona, porque yo, ese canal, yo dije, tanto ahí, ya, yo tengo todos los equipos, dame sus contratos, lo voy a hacer, porque no podía hacer la empresa. ¿Cuánto tiempo se ha demorado acá abajo? Solamente ese canal, nada más, el resto no me interesa, porque yo tengo mi trabajo. ¿Hace lo que dices usted? No le interesa. El resto, escúchame, el resto no me interesa, ¿sabes por qué? Porque no soy directo contratista, acá hay, acá hay una empresa, acá hay un supervisor, si la ha reclamado, yo lo hice, ese trabajo, le dije, como no podía solucionar, si un, ve, 20 metros, ¿en cuánto tiempo están terminando? Y eso, ese canal lo he hecho, no hay que dar gente de otro sitio, he trabajado con la gente del lugar, yo como subcontratista he pagado, régimen de construcción civil, ese monto, solamente el canal, otra, otra cosa no he hecho, a pesar que me dijeron, haz cuneta, haz alcantarilla, haz esto, no le digo, no, no, para nada, no he hecho otro, otro tipo de trabajo, no he hecho, porque he escuchado, he visto, aunque yo lo podía haber hecho, libremente como empresa, porque nadie me puede prohibir a mí, hacer algún trabajo acá, en cualquier sitio, eso nadie lo cree, pero el trabajo que estoy ejecutando, tú me dices que estaba mal ejecutado, ¿está bien? ¿está mal ejecutado? A mí me da, escucha, me voy a terminar, a mí me dan un plano, yo agarro ese plano, sobre ese plano trabajo, yo no he hecho el traje, ellos me ponen las plantillas, me ponen solamente el canal, porque ya no, era varios meses que estaba abandonado, eso lo ha hecho todavía, ya se ha callado, lo ha cortado toda esa parte, a raíz de eso, inclusive se ha reclamado, para testigo, el señor Jesús ha puesto un dinero, para comprar plástico, algunos hemos puesto, o no, el señor Jesús, usted ha viajado, y por ahí también, hay hermanos que la han roto, se ha hecho todo, tiras ese plástico, después se ha reclamado, que ponga una manga, ahí están las mangas, la misma empresa, pero no funcionó, Claudio, ahora, ¿dónde se ha hecho? Cuando se ha hecho el canal a concreto, recién, recién ahora, bueno, obviamente, va a entrar todo, hay que hacer mantenimiento, limpieza, eso ahí, desde esa fecha, no tenemos problema, y eso lo ha hecho, en menos de un mes, en menos de un mes, pero tú no puedes decir, Claudio, que yo he hecho mal trabajo, ese trabajo. Usted está pidiendo aclaramiento, y piensa que hay que conversar como tal. No, estamos conversando, estamos conversando. Nosotros hemos sido parte del paro, hemos sido parte de una comisión, hemos hecho frente de lucha, en bien de qué, de los intereses de la misma comunidad, y de lo que está haciendo en la carretera, pero ahora, usted es contratista, usted es empresario, como tal, usted puede certificar ese, como presidente, ahorita puede certificar ese cartero, yo le pregunto, nada más, le digo así, mira, yo no soy ingeniero, ya le has dicho, no, no, escúchame, yo no soy supervisor, tampoco trabajo para esa empresa, no, pero, acá hay profesionales responsables, en este caso, ¿quién es? el contratista puede hacer, pero, ¿quién, para que pueda valorizar, para que pueda dar su informe, es el supervisor, pero yo no puedo entrar, se ha reclamado, nosotros como autoridad, no tenemos más allá de injerencia, hemos tenido reuniones, en N veces hemos tenido, hasta con el alcalde, hemos ido a su oficina de Hugo Acosta, hemos ido, hemos conversado. Para mí, lo que voy a decirte en cortas palabras, y que se lleve de repente, es un comunicado social, al cual se le respeta, el ser autoridad, tiene muchas cosas acá, y hacer respetar estas cosas, es parte de nuestro trabajo, no solamente, yo, eso no hace el proyecto, no, acá hay que ver, acá hace la empresa, y la empresa no ha hecho buenas cosas, tres años, Carlos, tres años, la ha fregado a los agricultores, último, a mí me ha fregado, mi pan, yo no tengo, 100 plantas, tengo 25 plantas, 25 plantas, que yo vengo por esas plantas, y porque quiero que se contribuya, siquiera con un grano de arena, siquiera, vendiendo, aunque sea dos soles, a la gente, y eso no lo estoy teniendo ahora, ¿por qué? porque no tenemos, per representante, hay que ser sincero, eso lo voy a decir, donde quiera, cuando quiera, no tenemos autoridades, si tenemos, ¿en qué quedamos? letra muerta, escrito como usted, es alcalde, su compromiso, su ampliación, pero, ¿cuál es el resultado? ya hemos traído a la prefecta regional, a Yanaka, ¿cuál ha sido su resultado? nada, he ido a Lima, ¿cuál ha sido su resultado, del presidente mismo? plata, pero Claudio, tú como dices, que has hecho todos los reclamos, y te voy a decir, que ninguna autoridad trabaja, si no trabaja nadie, ¿cuántas los resultados, de tu denuncia, de todo eso? yo te voy a decir una cosa, para terminar, si me ha terminado, te voy a decir lo siguiente, si me has denunciado al alcalde, has denunciado a todas las autoridades, entonces, ¿cuál es el resultado de eso? si no te voy a formar a decir al alcalde, hace rato lo hubieran votado, pues, si yo no tengo capacidad, yo no estoy por el cargo, ¿cómo se llama Claudio? yo acá, yo no estoy por el cargo, hermano, la verdad, te lo digo honestamente, si a mí me han tenido, la mayor parte de la población, me eligieron, por ahí estoy acá, pero yo no tengo acá, pero no presenta a esa población, por eso, yo te voy a decir, pero yo, pero lo único que quiero decirte, lo siguiente Claudio, escúchalo, cuando, creo también, el señor Jesús, ha estado en una reunión, cuando vino, la señora, la señorita, creo, de consorcio, ¿cómo se llama? Hemos tenido, Hilda, o Amanguillo, creo que se llamaba, hemos tenido, una reunión, en el tambo, claramente dijo, señores, las plantas, lo que sea, si hay 10, 20, 100, 200 plantas, no las vamos a dar en plata, las vamos a dar en plantas, si se ha malogrado, maíz, todo, en semillas, la vamos a reponer, ahí está, está en el acta, entonces, yo, y todos dijeron que sí, sobre eso voy a, cuando has puesto otras denuncias, otras valorizaciones, sobre ese acuerdo, nuevamente voy a, voy a reclamar, ¿Presentaron estos actividades? Claro, de hecho, ¿no lo firmó, o lo firmó el señor? Mira, para empezar, primero, yo soy técnico, agropecuario, y él dice que no conoce, yo sí conozco, yo mismo he hecho la valorización, haciendo un porrateo, bajando de precio, a esto, yo personalmente, he traído agricultura, en la segunda vez, que vino agricultura, por intermedio, la solicitud de nosotros, es el alcalde, nosotros no tenemos representatividad, el alcalde, por pedido del alcalde, ha venido la segunda vez, la ministerio de agricultura, de la provincia de Meraes, y se ha pasado todas las chacras, ha visto, y obviamente le ha llamado la atención, al señor alcalde, pero que le ha hecho el alcalde, eso también la misma ingeniera dice, y me gustaría que le entrevistes a la señora, que el alcalde ha hecho, por qué le vas a valorizar tanto, mira, yo la verdad, no compro honores, ni mucho voluntad, lo voy a comprar, porque tengo otra posición personal, pero si no me gustó la actitud de una autoridad, que le diga de esa manera, para qué le estás certificando, por qué le vas a valorizar ese monto, eso no es de una autoridad, definitivamente no es de una autoridad, yo como técnico, no he valorizado las chacras, tantas plantas de todos, inclusive pastizales, y lo cual, usted de repente no conozca esta parte, yo sí sé cuánto vale un metro cuadrado de alfalto, y eso ha fracasado bastante gente, y eso no la ha repuesto la empresa, ni con semillas, tal como quedaron en el tambor, ni con tal, ellos no han cumplido con la comodidad, prácticamente hemos sido abandonados. No, es que Claudio, es que estás confundiendo ahí, cuando yo estoy reclamando, me dicen, acá hay una denuncia, con cuál voy a ir, con lo que se han comprometido la población, dijeron la mayor parte de los afectados, en semillas y plantas, ahorita no lo vamos a atender, lo que esto todavía que continúe, y ahí tiene su proceso, eso quedó, pero como te vuelvo a repetir, yo no puedo reclamar, o sea, que te digo, perdón, valorizar, una valorización, monto tanto, yo no puedo valorizar, puedo certificar, sí, eso, puedo certificar, pero no puedo valorizar, una valorización con montos tanto, no puedo valorizar, porque van a ir allá a la fiscalía, van a ir, ¿por qué ha firmado usted, es ingeniero agrónomo? No, lo que le voy a decir, es, hace rato usted diciendo, no es, es la certificación, dar fe, de que hemos sido afectados, ¿quién nos va a dar, quién nos ha dado fe a nosotros? No, pero ninguno, Claudio, escúchame, ninguno, nadie me ha dado certificación, me han traído valorización, Nemesio mismo me ha traído, doce mil ochocientos y tantos, oye, yo no te voy a firmar, Nemesio es mi cuñado, escúchame, escúchame, Nemesio es mi cuñado, yo le digo, Nemesio, ¿quién te ha preparado, quién te ha preparado esta valorización? él tiene que firmar, yo no te puedo firmar, ahora, tú me pides un documento, como autoridad, todos los autoridades, te vamos a dar, o sea, los daños que están, por tal, por tal, eso sí te podemos certificar, pero yo no puedo firmar esto, ¿usted ha certificado a algunos, a personas que han sido dañadas, de su comunidad? a uno, sí, le he certificado, por ejemplo, a Anderson, a uno de ellos, pero no, 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 esa valorización, otro documento, pero acá han sido dañadas varias personas, han sido dañadas varias personas, obviamente, han estado como, a un promedio de, 15, 16 personas, ¿no?, en ese tramo, señor Carlos, ellos han sido resarcidos, y hasta el momento, por la empresa, ¿qué pasó?, no, todavía, bueno, mira, te voy a decir, Antonio, escúchame hermano, cuando hay una denuncia, eso me dice, señor, esto está ya más allá, no está en los manos, eso lo resuelven, los autoridades, ya, entonces, ¿qué puedo hacer yo?, yo voy a ir a la fiscalía, decir, señor, págaselo, 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 no, los autoridades, esos señores, ya saben, por qué, van a documentarse, pero las documentaciones, hasta donde que yo, estoy ahí, al frente, hemos reclamado, sí, se ha comprometido, que vamos a dar plantas, semillas, dijo así, señor Jesús, en esa parte, pero de ahí, hubo, otras, ¿cómo se llama?, otras valorizaciones, sobre ese mismo, sobre ese mismo caso, sobre ese mismo caso, entonces, ¿y esa valorización, lo ha certificado usted?, aún no se lo he certificado, pero no le, no le, no le he firmado, es que tampoco no han venido, pues, yo no puedo, escúchame, yo no puedo firmar, si me traen otro documento, me dicen, no, ¿sabes qué certifica?, no, porque hay sido dañado de esto, de eso, es muy distinto, que firmar una valorización, usted está lleno, al llano, de, si viene mañana, pasado, que le digan su sacrificio, usted no lo hace, ¿por qué no?, ¿por qué no?, no, pero no valorización, ese documento, sí, ¿por qué no?, estoy apto para, ¿cómo puedo estar en contra, de un hermano, de un paisano?, no puedo estar en contra, pero tampoco no me pueden, hacerme firmar una valorización, entiéndame, Antonio, no puedo firmar esa valorización, yo mismo me estaría, poniéndome la soga al cuello, porque no soy ingeniero agrona, así es, no soy experto en eso, claro, pero si traen, como le decía, si traen estos días, o estas semanas, usted está lleno de firmarle la satisfacción, ¿por qué no?, como autoridad, como presidente, así es, porque los presidentes comunales, mayormente es como un padre, para un anexo, para un distrito, y que realmente, el anexo, el distrito, lo eligen, para que le represente, para que le defienda, de empresas abusivas que vienen, que realmente, pues, cometen abusos, excesos, como los cadáveres de adiós, los tubos de adiós, aspersiones, altas, todas esas cosas, en un momento, señor Antonio, escúchame, en un momento, ha estado reponiendo, han puesto personal, dos, tres personas, han estado reparando, lo que han, o sea, al momento de hacer, poner las maquinarias, motoniveladora, o los volquetes, estaban ahí, han estado reparando, un momento, cuando hemos reclamado, no, esto, esto pase, los mismos, inclusive, los mismos afectados, han puesto personal, de todo eso, hemos estado avanzando bien, pero desde la denuncia, que ha puesto, las valorizaciones, ya estaba más allá, entonces, eso ya no está en mi caso, pero si alguien, como te vuelvo a repetir, yo, no puedo estar en contra, de ningún hermano, saraitino, jamás, jamás, al contrario, hermano, al contrario, eso, una y otra vez, te lo voy a repetir, yo no tengo, con ninguno acá, ningún tipo de problema, ningún lío, no tengo nada, los documentos, que están a mi alcance, yo estoy para atenderlos, hermano. Bueno, espero que haya sido, un poco aclarado, este tema, si usted guste, en otra oportunidad, podemos hacer la entrevista, ¿no? Cosas más, otras cosas también, que han llegado denuncias, que actualmente, no las tengo acá, tengo que tener documentos en mano, y estoy lleno, para poder conversar con usted, y si viene a Lima, en Lima lo entrevisto, o por Google Meet, por diferentes medios, ¿no? Sociales. Yo estoy lleno, pero, ¿cómo se llama? Una vez más, te repito, con el debido respeto, que usted se merece, en mi persona, y todos nosotros, bien, todos nosotros, por ejemplo, he escuchado, yo estoy vendiendo agregado, en Mazupan, te lo digo, el que he peticionado, se ha peticionado, se le ha hecho conocer, a la población, al alcalde, nosotros le hemos, he peticionado, por 15 años, y en sesión de regidores, se han aprobado por 10 años, por 10 años, pero nadie me puede decir, el presidente está vendiendo agregado, el presidente está vendiendo, en ningún momento. ¿Esos agregados, se dan gratis a la comunidad? ¿O la anexo? Mira, hasta el momento, todavía no hemos explotado, ni hemos sacado todavía, como se llama, materiales acá. ¿pero se van a dar gratis? Obviamente, porque va a administrar, durante 10 años, la comunidad, la comunidad, pero lo que pasa, que no nos quieren acceder, para poder sacar, por el otro lado, el alcalde de Tapayriba. Señor, o sea, agarra tú, pero por acá no me pases. Ahora, una preguntita más, señor Carlos, el canal de 300 metros, usted ha hecho como empresa, ese canal. Obviamente, con mi empresa, con mi nombre, y mi empresa. Yo le pregunto a usted, ¿no? Que Dios quiera denunciar, ¿no? ¿A quién acudiría, si usted es el juez de parte? O sea, prácticamente no me gusta. Por eso le decía, ¿no? Los presidentes comunales, o autoridades, no podrían hacer obras, de esa magnitud, obras así. ¿Por qué? Porque se consideran, jueces de parte, no hay donde acudir más. Ese es el problema, ¿no? A ver, a ver. Te quiero explicar. Yo, por hacer esa obra, jamás me va a cruzar las manos, no, 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 para nada. Esa obra, ni siquiera la hubiera hecho, pero había una necesidad, de ese canal. Había una necesidad, porque estaba abandonado. Reclamamos, reclamamos, reuniones, 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 nunca nos daba solución. Y por último le dije, no tienen capacidad, no tienen personal, yo lo voy a hacer. ¿Cuánto ha sido valorizado ese ahora, señor Carlos? ¿Cuánto ha sido valorizado? Del canal. Sí, del canal. 61,200. ¿Cuánto se le ha pagado? Supongo que usted ha contratado gente del pueblo, ¿no? En ese 61,200 está incluido el IGB, o sea, se paga al Estado, ahí se paga, ¿cómo se llama? El personal, ahí vienen los equipos, nosotros, trompo, mezcladora, sus EPPs, o sea, su implemento de seguridad hay que darle a la gente, o sea, porque ahora ya no puedes trabajar así por así, nomás, Con todo, eso te dice. ¿Y cuánto se ha pagado los honorarios? Régimen Construcción Civil. Si yo te digo Régimen Construcción Civil, al operario, no, al oficial o al operario, se le ha pagado el Régimen Construcción Civil. Y hay trabajado con toda la gente, no hay trabajado ni un foráneo de otro sitio, ni un foráneo. Eso se ha dicho en la plataforma, tampoco se ha hablado mal. Se le ha dicho que el señor Carlos ha tomado la obra y ha dado más, inclusive más que la misma empresa ha pagado. Es algo, ¿no? Eso se ha dicho también. Se ha dicho. En realidad no es el tema de Carlos, pero para mí creo que al hombre le he invitado acá un rato para que confraterice, es un hermano nuestro del distrito. Entonces, para mí particularmente creo que no ha habido ninguna cosa de alusión personal para que se siente usted aludido. simplemente las autoridades están llamadas, obligan, llamados a aclarar y si es posible usted, como dijo acá el hombre, puede usted ir a su plataforma o comunicarse por cualquier medio y simplemente es situación de aclarar ese tema. Claro. En qué situación está. Pero nosotros, si te va a decirte como beneficiario, si somos abandonados. Yo me siento abandonado por las autoridades. ¿Por qué? Porque nunca nos ha dicho cómo reclamamos que hay que hacer algo. Que se la vean. Acabas de decir hace un rato y en cuanto a tu denuncia. En cuanto a tu denuncia, me estás diciendo. No, no, yo lo que te estoy diciendo es del canal, o sea, del canal que he ejecutado, he tomado como subcontrato porque había una necesidad, una necesidad, no solamente yo, todos esa parte donde estamos beneficiados. Tenemos riego, todos, la mayor parte. Entonces, por ahí, porque la empresa no podía. Yo te digo nuevamente, la empresa me dice, señor Carlos, hace esto, hace esto, hace esto. No, no, le digo, no, no, discúlpame solamente este canal porque yo tengo mi trabajo. Tengo trabajo en otros sitios. No tengo tiempo porque si voy a decir, así como dicen, ¿a quién más vas a acudir? Era una, Antonio, escúchame, no era porque yo quería trabajar o quería tener un ingreso. No, 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 ese canal había una necesidad de hacer porque no lo estaba haciendo la empresa. No lo estaba haciendo. Eran varios meses que estaban abandonados y a raíz de eso, las plantaciones, no solamente de mí, de varios, se han secado porque no lo podían hacer. Por eso yo ingresé a darle solución a ese canal. No, escúchame, Antonio, no porque yo como autoridad voy a ingresar a trabajar. No, 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 mi política no es eso. Darle solución solamente a ese canal. Terminó ese canal, yo no he hecho ningún tipo de trabajo para la empresa, no he hecho ningún tipo de trabajo. Está bien, me comprendo, pero usted, como presidente de la comunidad, de la anexo de Saraica, ¿ha presentado algún documento reclamando a la empresa para que pueda hacer ese canal o esos daños que ha ocasionado a la población? Antonio, no solamente tengo una, tengo muchos documentos, Antonio, tengo mis cargos. Si tú te vas a quedar, yo ahorita me estoy viendo a, ¿cómo se llama? A Santa Rosa, a Chalhuancá, y regreso. Si te vas a quedar en la tarde, las copias, hermano, te lo doy. Inclusive, no solamente eso, te doy las actas que han firmado, yo te lo saco una copia, yo tengo un fotocopiador, ahí te lo saco, te lo puedo alcanzar, hermano. Acá, esto no es para ocultar nada por estilo, tengo varios documentos que he presentado. Listo, entonces, señor Carlos, le espero hasta más tarde desde ese tiempo y voy a estar acá conversando un rato, confraternizando, después le espero. Me llama y me da esas copias para tener más claro las cosas. Te lo alcanzo, hermano. Yo me estoy yendo para Chalhuancá, llevando unos documentos, regreso y contigo mismo nos vamos unos 10 minutos, te lo doy todas las copias. Listo. Los documentos, tanto del libro, hasta que han firmado, se han comprometido, y también documentos que hemos, tengo los cargos ahí. Listo, ha sido un gusto de conocerlo, ha sido un gusto. Hasta luego, señor Jesús. Hasta luego. Ha sido un gusto de conocerlo, señor Carlos. Hasta luego, en la tarde. Sí, le espero acá. Ustedes me dan una llamada. Adiós.